Aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú Y así eres tú 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 Derramo 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 Derramo